¿Qué onda, pequeñuelos? Me voy a trepar aquí el avión. A ver si no me sacan. Ahí está la bici, me vine la bici. A ver. Vénganse. Voy a ponerme el cel aquí. Uy. Si me doy en la torre, mínimo denle like al video. Miren. Ahí están las alas. De ese lado está la parte de esa turbina. Bueno, ya no es una turbina, ya no tiene absolutamente nada. La cola está de aquel lado completamente. Y pues aquí está todo el cuerpo del avión. A ver, de este lado. Ahí está. Completamente abandonado. A ver si se alcanza a ver un poquito allá adentro. No se ve nada. A ver. A ver de este lado. Ay, caracoles. A ver si no me voy para abajo. Ahí va. Nada más están esos... ¿Cómo se llama? Asientos. ¿Por allí? ¿Por esa estructura? Ahí viene otro chango, banano. ¿Por qué no te estás o ciego, Manolo? Sí, por cierto. No, no. ¿El qué? Que se mueva el avión así del lado de... Se desbalancea, ¿verdad? Mucho peso. Chale. La sociedad de la nieve. Miren. Ahí se alcanza a ver un poquito. Nada más que ya está muy oscuro el día de hoy. Esto es lo que se alcanza a notar por acá por dentro. Ay, nanita. Ay, nanita. A ver. Voy a poner el otro lente que agarra un poquito más de luz. Nada más que no es gran angular. Es ese. Pues eso es lo que hay, amigos. Nos unimos aquí a la... A un costado del avión. Que está pelandita. Uy, santa cachucha. Chango, banano. Entonces. Está padre. Bueno. Pues aquí está. Vámonos. ¿Qué andas? Sí. Órale. Ahí nos vemos entonces, amigos. Pues el avión de aquí del Parque Metropolitano. Se ve bonito a esta hora.